Los horarios de recolección de desechos en el casco urbano central sufrirán modificaciones desde el lunes 13 de noviembre al domingo 26 de noviembre, implementando personal para la recolección manual. Tomando en consideración el inicio ya del Festival Internacional de Artes, se realiza una modificación en lo que corresponde el tramo comprendido entre la calle 10 de agosto por el norte, hacia la calle Mercadillo por el sur y de este a oeste desde la avenida Universitaria a la avenida Emiliano Ortega. Esto implica que el horario de estos sectores antes mencionados, que se cumple a las 17 horas 30, cambiarían a las 15 horas 30. Por la calle 10 de agosto estará ya transitando a partir de las 15 horas 30, normalmente el horario de recolección por este sector es a partir de las 17 horas 30. Sin embargo, tomando en consideración la gran afluencia de personas que se estarán movilizando al circuito cultural, obviamente eso implica que también nuestro sistema de recolección momentáneamente y de manera temporal sufra esta ligera modificación en cuanto al horario. Durante los días de festividad en la ciudad, concentrándose en el circuito cultural, las cuadrillas incrementarán su trabajo de limpieza durante las noches. Así como también estará realizando la intervención el equipo de barrido mecánico en horas de la noche, de tal manera que al siguiente día nuestra ciudad, particularmente el circuito cultural y lo que incluye todo el casco céntrico, amanezca totalmente limpio con la finalidad fundamental pues de que los turistas, los ciudadanos, indudablemente se lleven la mejor impresión de nuestra ciudad. Los horarios se mantienen de manera habitual en los puntos externos al centro de la ciudad. En el resto de la ciudad el servicio de recolección será con absoluta normalidad de lunes a sábado, así como también el servicio de recolección a grandes generadores como centros de abasto será con total normalidad. Sin embargo, también es importante mencionar de que ya en el circuito cultural nosotros hemos establecido un plan de contingencia en donde las cuadrillas de limpieza han sido debidamente reforzadas. Gracias. 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 Gracias.